El 3 de mayo de 1928, en plena faena, rumbo al concurso de Señorita México, María Teresa de Landa había perdido a su abuela. Se estaba velando justamente en la casa de la calle de Correo Mayor 119, cuando de pronto un amigo había invitado a ese escenario, a ese velorio, si se le puede llamar invitación, a un general. Este general había llegado a la casa, había participado en la escena y se había enamorado de aquella mujer deslumbrante. A partir de entonces, el asedio era inaudito. Además, el general le llevaba 17 años. Ella tenía 17, él tenía 34. Y en un momento dado también, las formas ordinarias del general, la falta de cultura, de civismo, impedían que la familia lo aceptara. Sin embargo, el romance estaba en boga, a pesar de que la muchacha se había inmiscuido en el concurso y esto irritaba terriblemente al militar. Gracias. ¿ Ashley?